¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! ¡Venga, dentro vídeo! Vamos, que va a solucionar a los que tenéis el Shadowban y también va a ayudar a evitar que, bueno, en un futuro os vuelva a aparecer este malicioso Shadowban. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. Primero de todo, darle las gracias al amigo y suscriptor Rex, dado que ha sido él quien me ha filtrado este tutorial. Recordaréis que en vídeos anteriores, pues, decía que este chico, pues, capturó un Shiny de tercera generación con el Shadowban activado. Bueno, pues, días después, o sea, ayer exactamente, quitó el Shadowban haciendo los pasos que os voy a enseñar a continuación, ¿sí? Primero de todo, vamos a ir a las opciones del juego, aquí es sencillo, y únicamente vamos a mirar que tengamos desactivado la casilla de deseo recibir información de eventos, promociones, ofertas, bla, 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 bla. Esto, importantísimo, en cada cuenta que tú tengas en tu dispositivo, esto tiene que estar siempre desactivado. ¿Por qué? Porque así lo ha hecho él y así le ha funcionado perfectamente. Deciros que no solamente él, sino más personas, pues, también les funciona, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, podríamos salir del juego, yo aquí no lo hago, yo os recomiendo que lo hagáis, y nos vamos a ir a los ajustes de nuestro teléfono. Aquí en ajustes vamos a buscar la casilla que dice Google, básicamente ajustes de Google, para seguidamente entrar en aplicaciones conectadas. Entramos y aquí es importante lo que estáis viendo en pantalla, aquí cuanto menos aplicaciones tengamos, muchísimo mejor. Pero ojo, en todas nuestras cuentas, aquí abriendo la palomita esta, veríamos todos nuestros correos, lo cual tenemos que verificar que no hayan aplicaciones como, por ejemplo, Pokémon GO. Es importantísimo que esa aplicación no se encuentre y, sencillamente, si la tenemos, pues, únicamente pulsaremos encima y le daremos a desconectar. Esto lo haremos tanto con Pokémon GO como con Joystick, como aplicaciones que no sepamos lo que son. Por ejemplo, estos juegos no pasa nada, tanto el WhatsApp como el Clash Royale, nada, y únicamente, pues, lo tendríamos que hacer en todas las cuentas. Una vez hecho esto, iremos para atrás y entraremos en ubicación. Aquí, ¿qué es lo que haremos? Pues, nada, clicaremos en historial de ubicaciones y, ojo, aquí tendríamos que tenerlo desactivado. Pero para hacer el tutorial este, tendríamos que activarlo para, seguidamente, gestionar la cronología, que aquí no se ve apenas en lo que ven en pantalla. Es el botón de abajo del todo. Y, únicamente, pues, eso, ¿no? Nos abriría este mapa, que serían nuestras coordenadas. Y seguiríamos con los pasos que, como estáis viendo, son realmente sencillos, así que no hay ningún tipo de pérdida. Le daremos a la parte derecha superior y, pues, eliminaremos el día. Básicamente, todo lo que tengamos registrado lo eliminaremos. Pata plasca, pum pum, pum pum, ¿eh? Bueno, una vez hecho esto, únicamente tiraremos hacia atrás, al lado de la pestañita hoy, y nos cambiará esta ventana, ¿no? Ahora, a la parte superior izquierda le daremos a las rayitas y nos abrirá todo este panel. Bueno, ahora viene la parte más tocanarices, ¿no? Dado que vamos a perder un poquito el tiempo, pero realmente os digo que merece la pena. Vamos a entrar en la pestañita a ajustes. Aquí, como veis, nos sale un porrón de contenido y, únicamente, tendríamos que entrar en historial de maps. Aquí, ¿qué es lo que viene? Pues sí, lo que estáis viendo, eliminar todo. Básicamente, le tenemos que dar a la X, a la X, a la X, a la X y eliminar todo lo que tengamos registrado. ¿Daxe se puede hacer de otra manera? No, ¿vale? Yo lo he probado a hacer de otra manera y, únicamente, efectivo es así. Así que todas las cuentas, exactamente todas las cuentas que tengáis vinculadas en vuestro teléfono, tendríais que eliminar esto, ¿sí? Entonces, una vez realizados los mismos pasos estos con las demás cuentas, pues, únicamente nos quedaría hacer el último paso, que, sencillamente, tendríamos que entrar en ajustes de nuevo, entrar en la pestañita de Google, buscar la otra pestañita que dice ubicación, entraremos en la pestañita historial de ubicaciones y, aquí, importantísimo, desactivaremos lo que está activado. Aquí vemos la pestañita que está activado, pues, simplemente, con darle encima, desactivaremos. Ah, vale, tutorial finalizado y esto, ya os digo, familia, que es efectivo al 100%. A unos les puede tardar 48 horas, a otros 72, pero siempre os va a funcionar. Entonces, como os estaba diciendo, el amigo Rex, aparte de todo esto que os he mostrado, ha aplicado unos pasos que ya comentamos en, bueno, en vídeos anteriores, ¿no? Es decir, en el primer vídeo de aquí, cuando salió el fabuloso Shadow Ban, pues, se dijo que teníamos que respetar una zona. Es decir, si tú tienes el Shadow Ban activado, lo recomendable para que esto, evidentemente, avance y que no se alargue, pues, sería jugar durante todo el proceso que tienes este Shadow Ban activado, jugar en una misma zona, para que, básicamente, Nianti diga, hey, campeón, te estás portando bien, ahora te lo sacamos, ¿sí? Entonces, como os estaba diciendo, todo lo que hemos hecho anteriormente es simplemente para que cuando demos saltos de ubicación, Google no nos lo registre y Nianti, como ya sabéis, que tiene la puerta de atrás abierta, ¿sí? Ahora mismo Nianti puede ver todo lo que tenemos en nuestro sistema, pues, evidentemente, vería las ubicaciones donde hemos estado. Entonces, de esta manera, desactivándolas, como que los dejaríamos un poquito a ciegas y, pues, podríamos jugar con muchísima más tranquilidad. Entonces, nada, familia, como os he dicho, espero que os funcione este vídeo, evidentemente, ya os digo que funciona, si no, no lo subiría para nada aquí en el canal y creo que ya con esto me voy despidiendo, así que si conocéis de algún amigo o amiga que tenga este mismo problema, compartir el vídeo y creo que ya ahora sí que sí me voy despidiendo. No, 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 mentira, mentira, que tengo que dar el resultado del sorteo que lo tendría que haber dado ayer y no pude, así que, bueno, nos venimos aquí, vemos aquí unos patros likes, así que muchas gracias, a ver si para el próximo lo superamos, pero bueno, vamos al lío, ¿no? Copiamos URL del vídeo, el vídeo del sorteo, la pegamos aquí y vamos a ver quién es el afortunado o afortunada que se lleva la pedazo de cuenta que mostré en el vídeo anterior, ¿no? 199 comentarios, no veas. Bueno, a ver si ha respetado aquí, vamos a ver, vamos a ver. Víctor, participo, campeón, saludos, jejejejejeje. Y vemos que tiene un solamente comentario, lo cual es toda regla, pues, como que sí, ¿no? Así que, Víctor, si me estás viendo, únicamente comunícate conmigo con esta cuenta, con la cuenta ganadora, me dices, hey, Daxer, que he sido yo el que he ganado, ¿sabes? O sea, pasa aquí lo que viene a ser esta cuenta. Y yo, pues, como que te la mando de encantado de la vida. Para los demás, ya sabéis, apoyad los vídeos con fantásticos likes y, quién sabe, puede que me anime para el próximo sorteo antes de lo que piensas. Sin más, ahora sí que sí, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!